Horóscopo de Capricornio para hoy, 28 de julio. Distraerse en el trabajo no será lo más conveniente. Capricornio deberá centrarse en sus objetivos para actuar con destreza y habilidad. Permitirá a Capricornio luchar por un porvenir profesional al que está destinado. Será conveniente que hoy los nacidos bajo este signo del Zodíaco eviten el contacto con ciertas personas que podrían sacarle de sus casillas. La armonía será lo que necesite para no entrar en polémica. Es momento para que Capricornio muestre su lado romántico. Tanto si tiene o no pareja, esto provocará nuevas ilusiones y pasiones que bajo la oscilación de los astros favorezcan una nueva etapa que Capricornio está por vivir en el amor. Tendrá mucha energía que llenará a Capricornio de vitalidad para disfrutar del verano. Se verá reflejado en su salud. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.